Tenemos este video que nos llegó a nosotros y lo colocamos en lo que es el portal de Telenor. Este distinguido caballero que fue sorprendido en horas de la madrugada robándose una escalera de una residencia. No sabemos exactamente dónde ocurrió, pero ahí lo vemos este hombre robando infragando esta escalera. Vamos a dar un saludito a las personas que nos están viendo también por el aire del pueblo. Ahí está Noel Abreu, José Manuel. Ahí están saludando a los muchachos. Aquí están también. Esto es un equipo grandísimo. Cuando viene Camila, vienen más. Saludando a Guillermo Problema. Oye, ¿cómo le llaman a este? Guillermo Problema. Se debe ser guapo. Continúe. Bueno, entonces este hombre solo identificado como el menor, pues fue sorprendido aquí en San Francisco de Macorís, en una residencia, pues robando esto. Y ya los vecinos se han quejado, ya que, pues, no es la primera vez que incurre en este tipo de actos delictivos. Anteriormente se habría llevado ventanas de esa casa. Este hombre, pues, reside en los rieles abajo. Y como les dije anteriormente, pues, los vecinos se quejan de que este hombre, después de que lo agarran, dice que no, que él es un hombre serio. Que él no es ladrón, pero bueno, ahí está Infraganti. ¿Qué tú haces llevándote una escalera? Sí, aquí en San Francisco ocurrió eso, así es. Como si estos ladrones, mire, mire, porque usted lo agarrará ahí a ese hombre. Y le dese esa salsa. Digo, espérate que no. No le puede decir nada que no le puede dar a la gente. Una persona que compre lo suyo con tanto sacrificio. ¿Eh? Con tanto sacrificio. Y para una necesidad. Para una necesidad también. Cuando viene a ver, trabaja con ese calera, ese infeliz, viene este y se la roba. Por eso hay que trancar y todo. Entonces, eso no se puede. No, no importa. ¿Qué es que para un ladrón no hay candado? Ellos han roto candado y puertas de hierro y de todo y alarma. ¿Eh? Entonces, la autoridad debe tomar el carta en el asunto y también otra cosa, porque la ley lo ampara. La ley dice que los querellantes tienen que haber seguimiento al caso. Sí. Y por eso es que lo sueltan. Porque yo antes pensaba que era la policía que lo sueltaba. Y no es así. Eso es el ministerio público. Porque usted no le da seguimiento. Usted no le pone una querella y ese ladrón. Y el ladrón va para afuera. Sí, porque a veces creen que, ah, que la justicia es que resuelva. Resuelva, no. No. Tiene que haber seguimiento. Tiene que haber saludando a Javier Rodríguez. Mi hermano Javier Rodríguez activo en lo que es el aire del pueblo, Sosobroso.